¿Qué equipos están en el rugby femenino? Así es, estamos realizando un evento deportivo que combina dos disciplinas. Tenemos por un lado lo que es rugby femenino y al lado se está jugando a lo que es polo. ¿Qué equipos están en el rugby femenino? En el rugby femenino contamos con equipos de rugby local, algunos equipos combinados de otras provincias y además equipos de Catamarca y San Luis. ¿Y de Beach Polo quiénes participan? Y de Beach Polo son todos representantes del polo local, o sea de Córdoba capital, y a su vez tenemos invitados de clubes de afuera como Jockey Club de San Francisco. ¿A nivel deportivo qué importancia tiene? A nivel deportivo sería un torneo de pretemporada bastante relajado como para poder empezar a tener actividad deportiva de competencia. Si bien sobre todo en lo que es el rugby ya están entrenando en su pretemporada, esto le da un poco de minutos en cancha, a su vez están haciendo una disciplina, si bien es rugby es algo totalmente nuevo en el cual están participando de rugby en arena que es muy raro poder disfrutarlo acá en nuestra provincia. ¿Por qué eligieron Carlos Paz para hacer este evento? Elegimos Carlos Paz para hacer este evento por una cuestión de que, bueno, obviamente nos encanta el lugar, somos de acá vecinos de Córdoba capital, y a su vez porque es una apuesta en escena que nosotros queremos hacer un lugar turístico para poder lograr también que sea un atractivo más de la villa. Y también tiene una finalidad solidaria, ¿no? Exactamente, nosotros hacemos el evento a beneficio de la Fundación Pequeños Gigantes, bueno, acá está Lau con nosotros, su presidente, que ahí va a hablar, y sí, es a beneficio de la Fundación. Bueno, Laura, comentanos en qué trabaja en la Fundación. Bueno, la Fundación Pequeños Gigantes tiene personería jurídica desde 2013, si bien venimos trabajando muchos años anteriores, nosotros trabajamos mucho con lo que es asistencia a las personas que más necesitan, comenzamos trabajando con niños, enfocados en niños, pero hoy la situación social en la que se llevó todo nos dio lugar a poder trabajar también con personas de cualquier tipo de edad. Estamos asistiendo actualmente a cuatro comedores en la provincia de Córdoba, en el norte, en el sur y en el centro, y bueno, cualquier persona que tenga alguna necesidad se lo analiza, se lo evalúa y se empieza a hacer campaña también para ello. ¿Qué es lo que se llevan de este evento ustedes? En este evento nosotros pedimos una colaboración, es libre y gratuita la entrada, los que querían colaborar, sobre todo para comprar bolsones de alimentos, estamos haciendo una campaña contra la desnutrición infantil, donde una empresa estadounidense donde podemos importar alimentos, tiene un cereal vitaminizado, y con eso en 30 días se puede sacar a un niño del estado de desnutrición. Entonces todo lo que se recaude en este evento va a ser destinado para comprar esos bolsones y llevarlos a los comedores. ¿Cómo se pueden contactar con la fundación aquellos interesados? Por la página web que es Pequeños Gigantes Oficial, si no al 3513-963-967. Bueno, ¿continuando este tipo de eventos puede ser que se repita en la ciudad? Sí, la idea es poder hacer uno o dos de este tipo de eventos acá en la villa. ¿Esta es la primera vez que vienen? Es la primera vez que hacemos un evento de esta índole acá, digamos, con semejante producción. Lo hacemos conjuntamente con la agencia Maga y el Club Caburé Polo Azul. ¿Qué repercusión han tenido? ¿La gente ha venido a participar? La verdad que sí, hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Digamos, todas las personas que se acercaron manifestaban la sorpresa de algo así distinto en este lugar, sobre todo que por ahí está muy relacionado al tema del automóvil, pero sí, la verdad que el impacto de la gente ha sido muy grande y muy positivo.